hoy nos perdemos disfrutar visualmente su elegancia pero ya ustedes lo saben saben de quién se trata la doctora cristina valinotti unifamilia.com buenas tardes doctora buenas tardes un gusto estar contigo a ver tenemos varias cositas de qué hablar yo traigo una que encontré que quiero pero la vamos a dejar para el final porque es la mejor una de las mejores pero cuénteme porque hemos estado hablando y usted me sugería vamos a hablar al mora del síndrome de truman qué cosa es el síndrome de truman doctor bueno el síndrome de truman fue se desprende de una gran película de jim carrey que se llamó de truman show en 1998 en donde el protagonista truman burn bank no sabía pero estaba siendo grabado para un reality show él creía que era su vida común pero resulta que todas las personas alrededor estaban como confabuladas en ese reality show entonces esto tuvo muchos éxitos y muchos premios en su momento a partir de esto de 1998 subió una investigación de los hermanos gold uno neurofisiólogo y otro psiquiatra y entonces ellos reciben el primer paciente y el primer caso documentado de alguien que dice que está viviendo justamente un tele show un reality show y entonces casi todos los pacientes porque a partir de este primero surgen otros los habían visto y desarrollan este tipo de paranoia con rasgos y delirios persecutorios es decir claro lo la incomodidad de sentir que su vida no es real en realidad es una enfermedad mental verdad que se desarrolla entre los 25 los 34 años ambos médicos escriben un libro muy bueno llaman mente sospechosas como la cultura forma la locura y accederan que los delirios que la enfermedad mental no es solamente derivado por la interacción del cerebro digamos con la biología de la persona no es producto de la interacción de las células del cerebro que están funcionando mal o son disfuncionales sino que es la interacción del cerebro con el mundo social es decir que esto sería una enfermedad que surge en el seno digamos de la cultura hay un jornal de psiquiatría por el 2008 también en gran bretaña y entonces esto se diagnostica dentro de los trastornos psicóticos por la persona está completamente alienada se puede agravar desde ya se puede conectar y la persona termina en una esquizofrenia bipolaridad estrés y ansiedad crónica y depresión pero es interesante ver que el médico francés Stanislas Stanjou en el siglo XIX habló de las enfermedades de la civilización todo lo que está provocado por la cultura en la que vivimos y entonces él hablaba específicamente del cuerpo del infarto de la cardio, colesterol, la diabetes todo esto que surge por todas las cardiopatías que hay que surge justamente por una deficiencia en la cultura porque este hombre Stanislas Stanjou descubre hace estudios comparativos que no había cáncer por ejemplo en el campo ni ninguna de estas enfermedades que están en el corazón de la civilización y entonces unimos esto en una reflexión para tener en cuenta que debemos ser y observar el tema de la cultura en el origen de la enfermedad mental que en sí no está siendo observada, analizada correctamente ni tampoco todo esto que sucede Doctora, ¿y cómo se puede detectar en nuestro entorno una persona que pueda padecer el síndrome de Truman? Bueno, son personas que son paranoicas y tienen un delirio persecutorio ¿Qué quiere decir esto? Van a decir, por ejemplo, todo esto que está pasando alrededor mío, social, políticamente lo están haciendo para, digamos, para mí todo esto sucede para mí, porque estos individuos también son muy narcisistas, ¿verdad? Hubo un caso en el septiembre 11 que un paciente fue a Nueva York a ver si en efecto habían caído porque él estaba convencido que era un teleshow que le habían hecho a ellos otro médico, psiquiatra también, se fue de su lugar de origen a California y en la calle mató a una mujer con su hija porque decía que esas dos personas lo iban a perjudicar es una locura, ¿no? netamente la persona está loca pero ¿hasta qué punto influye todo lo que vivimos a nuestro alrededor? O sea, un poco ahí está, ahí está esta frase que usted sugería de que la cultura puede favorecer la locura también Claro, como la cultura favorece la locura vale decir, de qué manera, de qué manera no solamente, digamos, la historia del sujeto porque tiene a lo mejor una biología compleja o la historia me refiero a que la persona tenga algún trastorno sea de origen mental sino que eso no es suficiente tenemos que pensar y agregarle que uno de los orígenes de este caso, por ejemplo, como de cualquier otro es la misma cultura en la que vivimos, José es decir, ahí es donde hay que poner el acento, ¿verdad? sobre todo en la locura, en los trastornos psicóticos que quiere decir psicótico, hace un corte con la realidad la persona no vive la realidad que todos vivimos sino una historia que se cuenta dentro de su mente y está psicótico, un delirio O sea, que la persona se crea la persona evade ciertas realidades crea, se crea un mundo y a veces en eso influyen mucho las redes sociales es un mundo donde lo proyecta todo a través de las redes sociales habla con la gente que conoce o que no conoce a través de las redes sociales se nutre de esa interacción y del halago que recibe a través de las redes sociales y tiene muchos planes pero al mismo tiempo no hace ninguno no ejecuta ninguno va muy distante sus planes lo que dice de lo que ejecuta claro, por supuesto tenemos que decir que hay que analizar las redes sociales porque las redes sociales no sabemos cuál es el impacto en el cerebro nuestro perifrontal es decir, el cerebro donde pensamos la frente ¿no? donde pensamos, organizamos nuestra vida, planificamos no sabemos lo que va a pasar pero evidentemente a juzgar por la gran distracción en las calles de la gente lo mal que manejan la violencia que hay evidentemente acá hay algo que tiene que ver con la cultura es decir, con esta civilización que empezó siendo industrializada ahora es pura tecnología y que está todo muy bien lo que nos puede llevar a desarrollar enfermedades severas como lo hace en efecto con el físico ¿no? es decir, con nuestro organismo yo quería compartir con usted algo que no estaba en nuestro programa pero quiero compartirlo porque me pareció y es un usted lo va a escuchar es un un video un equipo un equipo de televisión española hace unos días salió al centro de Madrid hacer una pregunta y salía a relucir un tema que a mí siempre me ha llamado la atención porque todo el mundo dice te tengo sana envidia yo estoy en desacuerdo con eso quiero ver qué usted piensa pero vamos a escuchar esto por favor es más de todos la ira la gula la envidia la avaricia puede ser la envidia no peca yo en la sana sí es que la envidia sana no existe claro es que envidia es envidia es que envidia no es un pecado cuando lo haces a mala fe vale pero a mí me puede dar envidia de una cosa y no desearte nada mal no te da envidia te da admiración que es lo contrario también muy bien dicen dicen en España y espero que los españoles no se me ofendan dicen que la E de España se escribe con la E de envidia dicen eso bueno eso es una frase muy común en España una vez en la televisión española una vez le hago este cuento hacía la comparación dice en España vemos a alguien bien vestido o alguien que está por encima de nuestros recursos y le dicen oye pero mira que de dónde la estáis sacando que mira qué pasta tenéis que bien estáis comer hoy y normalmente uno diría uno diría que bien te queda eso que mira qué bonito pero si es cierto hay reacciones no todo el mundo pero si hay ese sentimiento entonces la gente te dice a mí muchas veces te tengo sana envidia no no me tengas ni sana ni buena porque la envidia no es buena ese es mi punto de vista claro claro porque la envidia viene del latín que significa invidio esa es la raíz que quiere decir veo dentro de ti veo dentro de ti para causarte algún daño entonces podemos decir podemos llegar a argumentar que también puedo ver dentro de ti para copiarte para admirarte para ver llegar a ser lo que tú eres pero yo prefiero desde ya de la palabra admiración sin duda admirar a la otra persona es mejor porque el origen etimológico de envidia se presta a confusión y por lo tanto es lo que en realidad es una fuerza destructiva la envidia entonces la sana envidia no existe doctor la envidia sana no existe el que te diga envidia sana en el fondo te tiene envidia bueno claro podríamos decir por ejemplo si yo miro dentro de alguien envidio no porque esa persona mereció esta admiración de pronto envidia sanamente se podría llegar a estrechar esa definición aunque realmente no estoy segura yo prefiero la palabra admiración yo igual yo igual a mí de verdad es que la palabra envidia de por sí me suena muy fea claro es que tiene como el origen es confuso etimológico tiene realmente mal cartel es una palabra que está pegada a lo que es algo malo algo feo de modo que tenemos que observar y tratar de analizar los términos y ver no 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 hablar directamente de analizar de qué se trata esta palabra antes de despedirnos antes de despedirnos después que hablamos con usted o antes que hablamos con usted ocurrió después ocurrió este lamentable suceso donde ya la fiscal estatal ha formulado cargos criminales contra el menor de edad que agredió brutalmente a un estudiante en un autobús escolar ya la fiscal estatal Katherine Fernández Rondel ha hecho acusaciones criminales contra este jovencito doctora esto lo vemos todos los días no todos los días pero bastante frecuente ¿qué pasa? ¿cómo es posible que un niño, que un jovencito pueda existir este grado de violencia dentro de un menor de edad? mira, los niños, esto es una cosa muy básica, los niños están muy solos los padres trabajan ambos, ya la cultura de la madre que se quedaba se ha perdido y entonces ahora hay que meterle una bolsa al trabajo más los hijos y en realidad los hijos necesitan de una figura segura que pueda contenerlos y moldear todo eso que empieza a surgir en ellos porque cuando vemos un bebé nos damos cuenta que son violentos los bebés lloran, patalean, son agresivos y la madre lo acuna y le dice bueno ya todo va a pasar y lo mismo cuando son más grandes el problema es que ahora está el tema de la psicología que nos dice que el niño tiene que consolarse solo que lo dejemos llorar y lo que estamos haciendo es provocar una cultura de la violencia sumado al hecho de que los niños están sin los padres y que si están con los padres están pegados a las redes sociales no hay controles creo que por ahí la cultura la cultura siempre se va a destruir de adentro hacia afuera no se destruye por un enemigo externo se destruye por nosotros que estamos adentro pero yo creo que debemos tener mucho cuidado con los niños porque en estos casos vamos a ver muchos más y están realmente desarrollados aquí en los Estados Unidos doctora Cristina Balinotti muchas gracias ustedes pueden encontrar en unifamilia.com unifamilia.com todo el material relacionado a la doctora Cristina Balinotti y si ponen en el buscador de Google Cristina Balinotti con doble T van a tener acceso a todas las redes sociales donde la doctora hace un excelente trabajo de asesoramiento y demás y tener acceso a ella personalmente prácticamente simplemente con poner en Google Cristina Balinotti con doble T y ahí pueden contactarla a través de reitero cualesquiera de sus redes sociales doctora gracias gracias a ti por el espacio gracias